¿Estás cansado de Facebook y listo para seguir adelante? Si estás seguro de que desea eliminar su cuenta de forma permanente, este vídeo le mostrará cómo hacerlo. Simplemente siga estos sencillos pasos y antes de que se dé cuenta, su cuenta de Facebook desaparecerá para siempre. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final para despedirte de Facebook para siempre. En primer lugar, abramos la aplicación móvil de Facebook y asegurémonos de haber iniciado sesión en la cuenta de Facebook que desea eliminar. Luego toque estas tres líneas en la esquina superior derecha de la pantalla. Una vez que esté en la página del menú, toque este icono de engranaje para acceder a la configuración y la privacidad. Después de eso, desplácese un poco hacia abajo y toque Acceso y Control. Entonces, cuando esté en esta página, verá una opción llamada Desactivación y Eliminación, Desactivar temporalmente o Eliminar permanentemente su cuenta. Simplemente toque eso y le mostrará estas dos opciones diferentes. Puede desactivar su cuenta o eliminarla. Entonces, para eliminar permanentemente su cuenta, simplemente toque Eliminar cuenta, luego toque Continuar con la eliminación de la cuenta y luego toque Continuar con la eliminación de la cuenta una vez más. Así que ahora, cuando estés en esta página, puedes hacer un par de cosas antes de eliminar tu cuenta de Facebook. La primera es que si elimina su cuenta de Facebook, Messenger y todos sus mensajes también se eliminarán. Entonces, si desea seguir usando Messenger, puede desactivar su cuenta de Facebook. Y la segunda es que si está eliminando su cuenta de Facebook porque hay ciertas publicaciones que no le gusta mostrar en su perfil, puede eliminarlas o archivarlas. Puede acceder a esas publicaciones archivadas yendo al registro de actividad. La tercera es que si tiene un montón de fotos subidas a Facebook, puede descargar esas cosas antes de eliminar permanentemente su cuenta. Y también puede transferir su información a otro servicio. Tocando en Transferir información. Por aquí. Y la siguiente. La opción es que si administra una página de Facebook, puede otorgar privilegios de administrador a otra persona. Simplemente toque, edite la configuración del administrador y puedes hacerlo allí. Y la última opción es que si usó Facebook para iniciar sesión en aplicaciones o sitios web, puede tocar ver aplicaciones vinculadas para administrarlas antes de eliminarlas permanentemente. Su cuenta. Una vez que lo estés hecho con todo eso, simplemente toque Eliminar cuenta. Entonces, entonces. Ingrese su contraseña de Facebook y toque Continuar. Y luego toque Eliminar cuenta para eliminar permanentemente su Facebook cuenta. Así que eso concluye este tutorial. Si tiene alguno pregunta sobre todo este proceso, por favor hágamelo saber en la sección de comentarios. Abajo. Y si esto. El vídeo te ayudó, por favor dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales. Como este. Muchas gracias. Mucho para ver y tener un buen día.